Recordarás prenda mía cuando pienses olvidarme Que me compraron tus ojos con el precio de mirarte Adiós, adiós palomita, ya me voy, ya me estoy yendo Entre suspiros y lágrimas ya me retiro de aquí No tengo ni un instante, no tengo ni un momento Para yo verme contigo, para decirte adiós Me voy a tierras lejanas porque tu amor ya perdí Perdona mi mala hazaña que te dio mi mal amor Ay chichita buena bebida, alcoholcito mucho mejor Cuando sube a la cabeza, ay mamacita no sé qué hacer Ay chichita buena bebida, alcoholcito mucho mejor Cuando sube a la cabeza, ay mamacita no sé qué hacer Ay chichita buena bebida, alcoholcito mucho mejor Cuando sube a la cabeza, ay mamacita no sé qué hacer Aunque sube a la cabeza, ay mamacita no sé qué hacer Y no lo sobran, ay mamacita no sé qué hacer